¿Cuántas filas estamos viniendo? La gente se mete, así, por más que uno quiera respetar, la gente viene y se mete, se ponen a conversar con el que está adelante y se meten, entonces obligan a la gente a pegarse porque también se cansa, está desesperada la gente porque quiere entrar al banco. Es una sola agencia para todo lo que es el centro Miraflores, eso está mal. Estoy viniendo desde la zona del cementerio, han dicho que van a trabajar los bancos, según el decreto por la mañana iban a prestar servicio, pero no es así, vemos que nosotros esta fila, si alcanzaremos, estoy en la parte final. Personal de la policía se queja porque las personas no hacen caso, a pesar de que ellos deben realizar su trabajo. Es bien complicado ordenar a las personas y que ellos tomen las previsiones respecto a la pandemia, prevención, el contacto con las personas, pero ellos se niegan. Recordemos que las entidades bancarias atienden de 8 de la mañana a 12 del mediodía todos los días.